Vamos a cambiar completamente de tema, lo revisamos recién con Marían Basso desde el Palacio de la Moneda. La bancada del Frente Amplio se reunió hoy con los ministros del Comité Político, cita en la cual abordaron la agenda de seguridad y habrían pedido al gobierno una mayor coordinación en el ámbito legislativo para hablar de este tema y de los roces entre la progenitividad y el socialismo democrático. En materia de seguridad nos acompaña la diputada Camila Rojas, parlamentaria de Comunes y jefa de bancada del Frente Amplio. Diputada Rojas, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias. A ver, diputada, lo primero, obviamente la pregunta respecto a esta reunión hoy día con la ministra Toa, con el Comité Político, estuvo usted, también la diputada Catarina Pérez, Javiera Morales, la diputada Fríez. ¿Cómo está la relación con la moneda? Sobre todo en un tema hoy día tan sensible como seguridad, diputada. Bueno, nuestra relación con la moneda queremos que sea lo más fluida posible y en ese sentido solicitamos esta reunión que fue concedida rápidamente. Nos juntamos bien temprano a las siete y media de la mañana y nuestro objetivo era poner de manifiesto el apoyo a los proyectos de ley del gobierno contra el crimen organizado. En ese sentido hay un compromiso de hoy ingresar las reglas de uso de la fuerza y también durante esta primera quincena del mes de abril ingresar un proyecto referido a seguridad municipal. Ahí tenemos dos proyectos importantes que buscan eficacia respecto de poder enfrentar, como decía, el crimen organizado, la delincuencia y por lo tanto nosotros hemos entregado nuestro apoyo al gobierno. Creemos que esa tiene que ser la agenda preponderante, la agenda prioritaria y no responder en definitiva a otros proyectos que se van poniendo. Sí, porque le pongo inmediatamente, le respondo con las palabras que hoy día, que hace un rato, hizo en su vocería la ministra Vallejo. Ella señaló que, a ver, la agenda de seguridad del gobierno es más que un proyecto de ley, haciendo referencia obviamente al proyecto, a la ley ya, Naín Retamal, que hay que tener perspectiva, hay que recoger entendimiento con la oposición, hay que buscar mayorías que sobre todo en materia de seguridad hoy día el gobierno no las tiene, ni de cerca. Lo hemos visto que quizás en temas de mayorías parlamentarias, en temas de seguridad es donde quizás esas mayorías han sido más precarias para la autoridad. ¿Cómo recoge usted esas palabras de la ministra Vallejo, sobre todo en relación a que, a ver, la agenda legislativa del gobierno de seguridad es más que un proyecto de ley en particular? Sí, lo primero es que decir es que eso es evidente. Acá se han tomado una serie de medidas que de hecho refuerzan la función de carabinero y de las policías que no pasan por el Congreso y en las que el gobierno está trabajando. Ahora, particularmente a nosotras, como diputadas, en mi caso como jefa de una bancada del Congreso, lo que me toca es referirme a lo que nosotros legislamos, que son las leyes. Y lo importante también respecto de lo que dice la ministra Vallejo es que lo que se requiere acá es eficacia respecto de las leyes que se presentan y las medidas que toma el gobierno. Y lo que nosotros vamos a insistir es que son los proyectos de reglas de uso de la fuerza, de seguridad municipal, también tenemos uno propio, referido al control de armas, los que podrían ser un aporte en esa eficacia que se requiere. Por supuesto que hay que buscar transversalidad y apoyos. Sabemos que no somos mayoría como alianza de gobierno. Sin embargo, lo fundamental aquí es ponerle eficacia por sobre cualquier consideración política. Se necesita eficacia de parte de las policías para enfrentar el crimen organizado y creemos que esto lo logran precisamente los proyectos que el gobierno ha ingresado, los que ya se votaron en las semanas anteriores. Pero como bien dice la ministra Vallejo, esas acciones también van complementadas con cuestiones que no son referidas propiamente a leyes, sino apoyar y respaldar la función policial de carabineros y de la policía de investigación. Diputada, usted apuntaron mucho en la mañana al liderazgo del comité político, sobre todo liderazgo en materia de seguridad. ¿Ha faltado liderazgo en imponer o intentar sumar apoyos en esta agenda de seguridad de la autoridad? ¿Ha faltado liderazgo, sobre todo de parte de la ministra del Interior, Carolina Toa? Nosotros lo que creemos es que la semana pasada fue crítica para el gobierno y para la alianza de gobierno, por lo tanto. Y en ese sentido nos parece importante que exista un liderazgo claro y coordinación con la alianza de gobierno para llevar a cabo la agenda del gobierno. Y eso creemos que no existió específicamente en discusiones que finalmente se nos impusieron por los hechos que están ocurriendo, que sabemos que son críticos, que sabemos que son terribles, pero nos parece que aquí lo que tiene que primar es la eficacia de las medidas que tomamos. Y en ese sentido es la agenda del gobierno la que es prioritaria, la que ha sido conversada con carabineros, la que ha sido trabajada precisamente para poder responder de manera eficaz y clara a los problemas que hoy día se están enfrentando en el país de una criminalidad que no habíamos visto antes. Diputada, no sé si me permite una reflexión respecto al tema de seguridad. Uno ha visto, siguiendo un poco lo que ha sido el derrotero del gobierno durante estos y ya casi 13 meses que lleva, en materia de seguridad, uno ve diputada y quiero aquí recoger su reflexión, que en materia de seguridad es cuando uno ve que esas dos almas que siempre se habla dentro de la coalición de gobierno a prueba de dignidad y socialismo democrático, en materia de seguridad es donde esa frontera más queda marcada. ¿Cuál es su reflexión respecto al tema? Porque en materia de seguridad es donde siempre el tema de indulto, lo que estamos conversando ahora, siempre en materia de seguridad es donde esa línea de división más se nota. ¿Cuál es su reflexión respecto a ese tema? Sí, mi primera reflexión es que respecto de los proyectos del gobierno, de reglas de uso de la fuerza, que seguridad municipal y otros que el gobierno tiene en preparación, no vamos a tener dos almas del gobierno, vamos a tener una alianza de gobierno coordinada y por eso nosotros hacíamos el punto hoy respecto de tener una agenda clara, de tener liderazgo, de tener coordinación, porque creemos que precisamente hay una agenda que nos permite funcionar de manera coordinada como alianza de gobierno y ahí es lo que hay que defender. Pero el tema súper sensible es como el tema de la INRE TAMAL, perdón, diputada, y el caso de la INDULTE y la INDULTE, ahí se ven dos almas, claramente. Y por eso hay que coordinarnos. Nosotros desde APRO INEA, en mi caso específicamente desde el Frente Amplio, reconocemos que hay sensibilidades en ciertos momentos que pueden ser diferentes sobre ciertos proyectos y eso nos pasó con un artículo específico de la ley de la INRE TAMAL que tiene que ver con la defensa privilegiada, la legítima defensa privilegiada. No voy a esconder, digamos, el sol con un dedo, no lo voy a tapar, porque efectivamente hubo una diferencia en ese punto, pero lo que creemos es que hay una agenda que ha sido lo suficientemente trabajada como para que esta alianza de gobierno responda de manera coordinada y esa es la que tiene que primar. Y hay que entender también, y le vuelvo a citar las palabras un poco de la ministra Vallejo, respecto al tema de las mayorías en el Congreso que se ha visto, sobre todo la última votación que vimos, la ley, hoy ley, promulgada por el presidente el día jueves, hoy día ya publicada en el diario oficial la ley Maynre TAMAL, ahí es cuando se vieron mayores diferencias, diputada Rojas, ahí en esos puntos, como la ley, lo que usted mencionaba, la defensa privilegiada de parte de carabineros, que muchos empujaban que estuviera en el código penal, que no estuviera solamente en el código militar, que se pudiera al final administrar desde la justicia. ¿Cómo ve usted esas diferencias que se van marcando? Porque ustedes incluso en un minuto quisieron recurrir al Tribunal Constitucional, siendo que el presidente al otro día, claro, consumado lamentablemente el hecho del Cabo Palma, es el mismo presidente, a las 9 de la mañana, al otro día, que sale la ley desde el Congreso que promulga la ley. Que promulga un paquete de 5 o 6 leyes que discutimos en este mismo Congreso y sobre la mayoría no tuvimos diferencias. Sí, lo atiendo sin duda, porque usted me lo pregunta, pero es importante decir que acá había un paquete de leyes que aprobamos de manera transversal, en donde sí teníamos completa coordinación con la coalición de gobierno, con la alianza de gobierno, es decir, con socialismo democrático, por lo tanto no teníamos mayores diferencias. Yo sé que lo que se resalta es lo que tenemos diferencias, pero es importante rescatar que si ha existido una coordinación en los otros temas, que si hemos señalado que ante el crimen organizado vamos a actuar de manera unida, y es lo que hemos sostenido durante este tiempo. Habrán diferencias legítimas, pero algo también que es muy importante y que yo quiero poner en el centro es que el debate en el Congreso se tiene que dar de manera seria, consciente y responsable. Y yo creo que lamentablemente durante las últimas semanas eso a veces se pierde de vista. Y tenemos la situación de que organismos internacionales, como la ONU, nos hacen un llamado de atención respecto de lo que estamos legislando, nos hacen un llamado a decir, es necesario escuchar distintas voces para legislar. Entonces, yo no creo que en esta discusión simplemente nosotros tuvimos una prevención respecto de un punto, que es la legítima defensa privilegiada, que se nos ocurrió a nosotros, sino que también fue un punto que se destacó por parte de los organismos internacionales y de los expertos chilenos penalistas. Quizás en estos temas tan polémicos, como usted mencionaba, y lo hemos conversado todo este rato, de la defensa privilegiada de parte de carabineros, esos puntos que centraron la discusión en la hora ley, Naime Retamal, ¿usted siente que el gobierno se está dejando llevar por la agenda de la oposición? Mira, lo que nosotros creemos es que el gobierno tiene una agenda y que esa tiene que ser la agenda que se priorice, esa es la agenda que convoca a toda la alianza de gobierno y por lo tanto eso es lo que nos tiene que orientar. Lamentablemente lo que vimos durante la semana pasada es que terminamos discutiendo un proyecto que a nuestros ojos lo que hace es decir que va a solucionar un problema y que no va a solucionar, pero que además sirve de alguna manera termina engañando a la opinión pública diciendo que se van a solucionar problemas que no se van a solucionar. Entonces a nosotros eso no nos parece ni serio ni responsable y lo que queremos es que se legisle en esta materia, pero de manera seria, responsable, clara, con liderazgo y eso creemos que está alojado en la agenda que el gobierno nos ha propuesto. Sí, porque usted menciona el concepto, claro, que se está entre comillas engañando a la opinión pública con algo que no va a solucionarlo el tema de fondo, pero es una ley que la firmó el Presidente de la República, un presidente por el cual usted votó, que es del Frente Amplio, que incluso aquilizó el trámite de promulgación ante el camino que ustedes mismos buscaron en sus minutos de ir al TC. ¿Es una ley engañosa, que engaña, firmada por el Presidente de la República? Hay una legítima defensa por parte de carabineros y de las policías cuando se enfrentan ante un hecho que afecta a su vida. Eso ya existe antes de la ley Nain-Retamal. En ese punto en específico nosotros pusimos nuestras prevenciones y pusimos nuestras prevenciones y las vamos a sostener, prevenciones que no solo pusimos de parte del Frente Amplio del Partido Comunista, sino que también pusieron organismos internacionales. Ahora bien, la ley Nain-Retamal también tiene puntos que nosotros aprobamos, entre ellos el respaldo de entrega de herramientas y capacitación a carabineros de Chile. Entre ellos el que carabineros de Chile no solo esté protegido cuando está haciendo ejercicio de su cargo, sino también en razón de su cargo. Entonces yo de nuevo quiero poner las cosas en perspectiva y decir que acá hay elementos como la legítima defensa privilegiada que yo creo que efectivamente confunden o de alguna manera se generan expectativas respecto de algo que ya existe. Entonces nosotros no queremos que esa escena se vuelva a repetir y lo que queremos es que los proyectos que se legislen sean efectivamente proyectos que pongan en el centro que haya mayor eficacia policial ante el crimen organizado. Eso se cumple con los proyectos que el gobierno ha presentado el día de hoy, que son reglas de uso de la fuerza y posteriormente también con un proyecto trabajado con distintos gobiernos locales que es de seguridad municipal. Sí, diputada, el fin de semana en entrevista con el diario La Tercera la ministra del Interior Carolina Tobá habló de trauma y de desconfianza en la prueba de dignidad por temas de seguridad en su relación o obviamente en su parecer respecto a carabineros. ¿Hay trauma, hay desconfianza con carabineros todavía en la prueba de dignidad respecto a carabineros? No creo que esa sea la situación. Lo que a nosotros nos importa es que cuando se elegirla se haga de manera seria, responsable y por supuesto que vamos a poner las prevenciones que hay que poner cuando lo consideremos, porque precisamente este es un espacio en donde tenemos que dar esas discusiones. Nosotros estamos en el Congreso para discutir, para debatir, para presentar proyectos, para discutir los proyectos del Ejecutivo y en ese sentido eso fue lo que hicimos también con la ley Naim Retamal, que insisto, tiene puntos positivos como los que ya mencioné, pero tiene otros que a nosotros nos dejaron con dudas respecto de si realmente son útiles o no para la situación que se enfrenta hoy en el país, que es de una criminalidad distinta. Hemos tenido una alza en los homicidios, eso genera inseguridad, evidentemente hay un temor en la población, entonces nos tenemos que hacer cargo de un problema muy grande y nosotros creemos que se enfrenta con eficacia de las policías. Diputada Rojas, a ver, respecto a la otra propuesta que se ha levantado con harta fuerza, sobre todo desde la oposición, es un estado de decepción en la región metropolitana. ¿A usted le hace sentido una medida de ese tipo, es efectiva? Incluso ha sido recogida, ha sido apoyada por alcaldes más cercanos a su sector, por ejemplo, el alcalde de Estación Central. ¿Le hace sentido la idea de un estado de decepción en la región metropolitana? Nosotros consideramos que ese tipo de medidas no son efectivas, por eso de nuevo voy a poner la discusión respecto de si las medidas son efectivas o no, si son eficaces o no. Ese tipo de medidas creemos que no, en este contexto no sería realmente un aporte. Son medidas que hay que discutir y nosotros estamos abiertos a aquello, pero insisto en el punto de que tenemos que hacer cuestiones, y en este caso a nosotros nos compete legislar, respecto de normas y leyes que efectivamente vayan a entregar una solución a la situación que estamos viviendo. Diputada Rojas, le quiero preguntar también por dos encuestas que conocimos hoy día respecto a la adhesión de la ciudadanía respecto a Carabineros. La primera, Cadem, que señala un 79% de aprobación de la ciudadanía hacia Carabineros, un nivel histórico. Le pregunto por ese número y también por otro, que señala la poca confianza en que el gobierno, esta es una encuesta de la Universidad del Desarrollo del Panel Ciudadano, la poca confianza, casi el 62% de los encuestados tienen poca confianza en que el gobierno solucione el tema de la seguridad en nuestro país. ¿Cómo recoge usted esos dos números que le planteo en estas dos encuestas conocidas hoy día? Sí, respecto del primero, evidentemente lo que se necesita en el país es confianza en las instituciones. Dentro de esas instituciones están las instituciones policiales, donde está Carabineros de Chile. Por supuesto que ese apoyo, esa confianza son claves, son fundamentales. Y yo ahí quisiera poner un punto muy importante. El apoyo, el respaldo a Carabineros también implica que cuando hay hechos aislados, ya sea de violación de derechos humanos o de corrupción, los enfrentemos. Porque eso también genera confianza, eso también genera legitimidad. Entonces, yo creo que esa cifra es positiva y que tenemos que tener en mente que el respaldo y la confianza también van acompañados de control y de fiscalización. No solo a Carabineros de Chile, sino a todas las instituciones públicas. Eso genera confianza, eso da legitimidad a las instituciones. Y sobre lo segundo, ¿me puede repetir el punto? Sí, era respecto a una encuesta publicada hoy día por la Universidad del Desarrollo, un panel ciudadano, en el cual el 62% de los encuestados señalan tener poca confianza en que el gobierno solucione esta materia de seguridad. Yo creo que acá son importantes los hechos, más que las palabras. Y esa es precisamente la tarea que hoy tiene el gobierno, demostrar con hechos que esta crisis se pueda ir superando, entregando herramientas a las policías, entregando capacitación, mejorando los procedimientos policiales, entre otras medidas que hay que ir tomando. Entonces, yo creo que el gobierno está en el camino correcto. Evidentemente, pueden surgir una serie de encuestas, una serie de opiniones, pero aquí lo relevante son los hechos. Y creo que el gobierno, en ese sentido, ha tomado el camino más concreto, que es ir tomando medidas desde ya, no solo a raíz de los hechos lamentables que han ocurrido durante esta última semana, sino desde el comienzo, desde cuando se asumió el gobierno mismo. Y un último punto, diputada Rojas, también respecto a este último estudio que yo le hacía mención. El 60% cree que el presidente y sus ministros, ministras, deben pedir disculpas públicas por lo que dijeron de Carabineros en el pasado. ¿Cómo recoge usted ese número, un 60%? Dice esto, o apoya esto que yo le planteo. ¿No basta su juicio con lo que ya ha dicho el gobierno, el mismo presidente Boric, respecto a su rol, a lo que dijo respecto a Carabineros cuando él era diputado? Yo creo que está lo que ya ha dicho el presidente Gabriel Boric, pero de nuevo es importante poner las cosas en su mérito. Cuando hay hechos de corrupción, como los que hemos conocido en Chile, respecto a Carabineros y otras instituciones, cuando hay hechos de violación de derechos humanos, por supuesto que uno puede tener una opinión disímil y una opinión tajante respecto de lo que ocurre con una institución. Yo creo que respecto de eso no se puede pedir disculpas. Pero sobre todo respecto a hechos policiales. Por ejemplo, se ha apuntado mucho, y aquí le doy la palabra inmediatamente diputada, por ejemplo, el caso de Panguipulli, que ahí el presidente, en su rol de diputado, fue durísimo con Carabineros. Y sabemos cómo terminó el caso de Panguipulli, y eso y otros hechos policiales. Se centra sobre todo la crítica en hechos como este que yo le mencioné, respecto a las duras críticas, y cómo al final terminó zanjándose esos casos. Pero tal como hay casos como aquel, hay otros casos en los que efectivamente se corrobora que de parte de ciertos Carabineros hubo un mal actual. Entonces, yo creo que acá hay que poner las cosas de nuevo en su mérito, y es importante que situaciones que afectan a la institución sean aisladas, que esos Carabineros sean dados de baja, que se pongan las cosas, digamos, en orden, y que por otro lado podamos fortalecer las funciones de Carabineros. Yo creo, y esto me parece fundamental, que nosotros tenemos que respaldar el actuar de Carabineros de Chile respecto del crimen organizado. Eso es lo que está haciendo el gobierno, y a su vez tenemos que controlar y fiscalizar, porque eso también es parte de nuestra función. Diputada Camila Rojas, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, diputada.